¿Estás cansado de que tu terraria te vaya demasiado lagueado en tu PC patata? Bueno, en este video te voy a enseñar a cómo optimizarlo, las mejores opciones Y pues, hay una cosa, y es que en terraria hay muchas opciones las cuales, sin darte cuenta, influyen mucho en el rendimiento Vale, entonces, vamos a comenzar Ok, como podrán ver, me va un poco lagueado Y pues, vamos a poner el contador de FPS con F10 Ahí abajo dice 50 FPS, 54, ¿vale? Y si yo ahora me voy a video y quito este omitir frame, lo pongo en no omitir frame Miren lo que va a pasar cuando hayan bajones A ver, alguna forma de que hayan bajones Ven, ven como que se ralentiza, ¿vale? Esto es lo primero que tiene que cambiar, el omitir frame Deben dejarlo en omitir frame para que en vez de ralentizarse el juego Simplemente se vea un poquito más lento También deben cambiar la iluminación La iluminación es lo más, pero más, pero más importante para el rendimiento, ¿vale? Si yo ahora lo pongo en iluminación psicodélica Va a ir muchísimo más fluido Normalmente los PCs tienen un poco de problemas con la iluminación en color Ya que esta le da muchos efectos a, por ejemplo, a los líquidos Como podría ser la lava Miren Como que tiene un efecto así de líquido Bueno, si yo lo cambio a psicodélica Pues no tiene ese efecto O sea, se vuelve todo mucho más smooth Estas opciones también sirven en teléfonos, ¿vale? En teléfonos igual tienen las mismas opciones También esto de calidad Normalmente no afecta mucho Pero lo que se afecta es el fondo, ¿vale? Si jugamos sin fondo El juego va a ir muchísimo más fluido de lo normal Y pues podrán empezar a llegar a los 60 FPS en su PC patata Muy, muy fácil Si has llegado hasta esta parte del vídeo Quiere decir que te está gustando Así que dale like y suscríbete si eres nuevo, ¿vale? Y pues estas son las opciones Simplemente las más importantes son Omitir frame La iluminación en color La calidad en baja Y el fondo desactivado Esto es casi lo único que te va a cambiar el rendimiento Ya que, por ejemplo, la iluminación Si tú la tienes en color Cuando entres a una tormenta de arena Va a salir un efecto de tormenta de arena Pero si tú lo tienes en psicodélica No va a salir el efecto Sino que solo saldrán las partículas ¿Vale? Pero aquí claramente solo es Este, este, este y este Y este igual pueden bajarlo a cero Para que no se mueva el fondo con ustedes De una forma extraña Y también así pues les se les laggea menos Si lo ponen al máximo Pues les se les laggea más La resolución Bueno, la resolución de siempre Esto va a hacer que el juego se vea más Con menor resolución Ahí se ve Y pues si ustedes juegan en modo ventana Igual pueden hacer esto Para tener un poquito más de De comodidad para jugar Pero pues yo solamente lo dejaré en Lo voy a dejar en 1080 Si es que me deja Bueno, ya no me deja Pero bueno Eso era simplemente el video Espero que les haya gustado mucho Si les gustó denle like Y aquí les estaré dejando un video Para que lo vean Un video recomendado Y ahora sí que sí Adiós Gracias por ver el video Gracias.